Acá estoy a casi 6.000 metros de altura con la bandera internacional de la discapacidad que se convirtió en la bandera de la capacidad y la superación en mi brazo derecho. Acá está lista para que flameamos juntos, en cualquier momento nos tiramos. Quiero decirte que estoy feliz. Gracias, gracias y gracias por demostrar en todo el mundo que se puede y no hay que bajar los brazos, que hay que luchar porque los sueños siempre, siempre se cumplen, Eros. Un beso grande a toda la gente de España, desde Argentina a Córdoba con el equipo de High Dive. Le mandamos un beso a todos y esperamos vernos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!